Andale gente, andale gente, seguimos bailando, seguimos bailando Pero con el grupo Super Wally Musical Este es Hatsokan Hidalgo Uy, uy, uy Y no más, y no más, ¿cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? Ah, uh, 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 uh Y no más, y no más, qué sabor, qué sabor A mi gente de Carrizal, un saludo Allá por Xochitlintla Uy, uy, uy Por la familia Vargas Echale Aurelio Hoy no más, compadre, está con todo, está con todo Claro, y esta va para todos los artesanos Mi gente de Coacuilco Oiga Y no más, qué sabor, qué sabor Échale compadre Ponle saborcito, ponle saborcito Así, así Ay, ay, ay Echale Martín Que suene la conga, que suene la conga Super Wally Musical Así se baila, así se baila Allá por Totonicapa Echale, échale ¡Echale, échale! ¡Dana familia Romero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saludos! ¡Échale, compadre! ¡Echale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ándale! ¡Ahí quedó, ahí quedó! ¡Se bonito tema! ¡El artesano allá!